¡Hola! Bienvenido, bienvenido una semana más al canal, es que está mi mamá acabada. ¿Puedo entiéndome a la casa? Tal vez. Suponía que esta semana y vino a hacer un video sobre graduación, y yo le di el trabajo a mi niña aquí de conseguir la toga y rete con una vecina, y la niña se... ¿cómo se dice? La niña le preguntó a la vecina 30 minutos antes de la foto y dijo, que lo había prestado, mano. Entonces nos jodimos. Así que, yo tengo derecho, yo pongo toda la doble derecho como el fraco. Se supone que tenemos que seguir este video, creo que es el lunes o el martes, pero bueno. Así que hoy salimos a tomar una foto, aquí en la calle buscando maneras que nos llueve. Y yo le di la idea, tú el tiempo yo. Buscando maneras que nos llueve, perdón, Agú, y bueno. Antes, antes de empezar con el video, quiero darles gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, porque ya hoy somos 500 personas, y de pana, y nada. Ay, yo quería darles las gracias también por las mil kilos de visita que tiene el video. Gracias. Bueno, eso tiene ahí mil lakas. ¿Qué es eso, pues? Ahora piensa que un lakas es un kilo, eso significa mil. Estúpida. No sabía, yo pensé que eso era un kilo. Y también quiero darles gracias a todas las personas que comentaron el video, fueron super de pinga en los comentarios, de pana, y eso nos motiva mucho a seguir haciendo el video. Y bueno, vamos a empezar con el video. Las primeras fotos, son fotos tipo normales, pues fotos así, como de día. Como de día. Aquí. Gracias por ver el video. 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 Fue super random. Apóntame si fueras una vaina en correo, no comenta. Se para. Y bueno, este fue todo el video. Espero que les haya gustado. Déjenme a me gusta, te suscriban al canal. Activen las notificaciones, síganlo en Instagram. Y bueno, chao. Chau, los quiero, nos vemos, los amo a todos y fila por ahí.